Hay científicos que se atreven con todo. Son tan ambiciosos que no se contentarán hasta encontrar una completa explicación sobre todo el universo. Tratan de responder las preguntas de siempre. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? Y usan telescopios, fórmulas matemáticas y ordenadores para encontrar las respuestas. Son los cosmólogos, los científicos más osados. Pero también son los que nos ayudan a ser más humildes. Hubo un tiempo en que nos creímos unos privilegiados. Éramos el centro del universo y todo estaba ahí a nuestra disposición. Pero la cosmología llegó para bajarnos los humos. Aprendimos que sólo somos un planeta más. Que nuestro Sol es una de tantas estrellas. Y que la Vía Láctea es una galaxia como otras muchas. Incluso sabemos que no vivimos en un tiempo particularmente interesante y que la materia de la que estamos hechos tampoco es de las más abundantes del universo. Cuanto más vemos del universo, más pequeños nos hacemos. Pero no basta con mirar al cielo y maravillarse. La aventura de descubrir el universo requiere de una ciencia. La cosmología. Y en ese trabajo de entender qué ocurre ahí arriba está el astrónomo Alberto Fernández, que observa más allá del cielo. También el matemático Vicent Martínez. Y el físico Mariano Moles, que intentan hacer mapas del universo. Otros, como el físico Aduar Salvador Sule, trata de entenderlo usando las matemáticas. A todos ellos les preguntamos. ¿Qué es el universo? El universo es el conjunto de todas las cosas que hay, tanto a nuestro alrededor como dentro de nosotros mismos. Desde las partículas más elementales hasta las galaxias más lejanas. El universo es todo lo que podemos observar y también lo que no podemos observar. El universo es el conjunto de todo lo observado. Es todo cuanto conocemos y cuanto podemos llegar a conocer. ¿Podemos comprender el universo? El universo es comprensible. Se hará poco a poco, pero es comprensible. Queremos pensar que podemos comprender al menos partes del universo. El universo es cognoscible y es comprensible. Se puede ir comprendiendo cada vez más. Pocas cosas despiertan tanta curiosidad como un cielo estrellado. ¿Qué son esas estrellas? ¿A qué distancia están? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen ahí? Son preguntas que la humanidad se plantea desde hace miles de años. Cada época ha encontrado sus propias respuestas. Hoy la ciencia y la tecnología nos permiten tener un relato del universo basado en la experimentación y no en el mito. Poco a poco hemos conseguido ponerle adjetivos a este universo en el que vivimos. El universo es extraordinariamente enorme y desde luego en nuestro conocimiento en este último siglo sobre el universo, digamos, lo fundamental es que ha cambiado enormemente de dimensión y de contenido. El descubrimiento de las galaxias fue el gran cambio de escala. Si se pensaba que el universo se reducía a nuestra galaxia únicamente, digamos 100.000 años luz, el descubrimiento de las galaxias nos dice que una galaxia próxima a la nuestra, Andrómeda, ya está a 2 millones de años luz. 100.000 a 2 millones. El cambio de escala es tan brutal, tan extraordinario, que esa es la auténtica revolución. Ahí el universo toma el tamaño de lo inmenso. Fue el astrónomo norteamericano Edwin Hubble quien, en 1924, descubrió que ahí fuera no solo hay estrellas, sino también galaxias enteras. Nos bajó del pedestal egoísta en el que estábamos pensando que la Vía Láctea era todo el universo y nos convirtió en tan solo una galaxia más. Desde entonces, el universo es muchísimo más grande. Un universo en evolución, de forma que nada de lo que hay hoy existió hace miles de millones de años, ni existirá dentro de miles de millones de años. Todo va cambiando y todo va siendo nuevo. Antes imaginábamos el universo como un reloj. Un universo en el que todo se repetía cíclicamente y en el que nada cambiaba. Pero hoy los grandes telescopios nos permiten mirar lejos y al pasado, y nos muestran que las cosas no son como una vez fueron. Podríamos decir que, en cierto modo, cortamos rodajitas del universo. Vivimos el universo como era hace 10.000 millones de años, hace 5.000, hace 2.000, y lo comparamos con el que vemos hoy. Y esa es una forma de ver, en vivo y en directo, con nuestros propios ojos prácticamente, que el universo realmente está en evolución. Las galaxias no son iguales en todas las épocas. Nuestro universo es de extremos. Extremadamente denso, extremadamente vacío, extremadamente caliente, extremadamente frío. Las estrellas de neutrones, por ejemplo, son tan densas, que si fuéramos capaces de extraer el tamaño de un terrón de azúcar del interior del núcleo de una estrella de neutrones y traerlo a la Tierra, pesaría como toda la humanidad. En cambio, la densidad media del universo es tan baja que ni siquiera el vacío mejor que podemos hacer en un laboratorio en la Tierra alcanzaría ese valor. Las zonas en las que no pasa nada, definitivamente no pasa nada, y son la mayor parte del universo. El espacio que hay entre galaxias es millones de veces más grande que las galaxias mismas. Entonces, en esas zonas realmente no pasa nada. Pero el universo puede ser extremadamente violento. Hay brotes de rayos gamma que son mucho más fuertes que cualquier explosión nuclear que nos podamos imaginar y que ocurren de modo relativamente frecuente. Por fortuna, parece que en nuestra galaxia no hay nada de eso, y no lo ha habido en los últimos millones de años, con lo cual vivimos bastante tranquilos. Pero eso no debería inducirnos a pensar que todo es pacífico. Lo sorprendente es que un universo así, tan grande, tan cambiante y tan extremo, sea comprensible y que el ser humano en los últimos 100 años haya conseguido saber tantas cosas de él. Unos nos han mostrado que el universo se expande. Otros que el universo se puede describir con matemáticas. Hay quienes fueron capaces de ver por primera vez el eco de la gran explosión que originó el universo. Y otros consiguieron explicar cómo el material del que todos estamos hechos se formó en el corazón de las estrellas. Hay que tener en cuenta que hasta más o menos 1930, 1940, la cosmología no era considerada una ciencia seria. O sea, cualquier astrónomo que pensara en hacer cosmología, básicamente era porque no tenía nada mejor que hacer y sabía que los demás lo iban a mirar muy mal. Y el motivo era que la cosmología se consideraba un tema del departamento de filosofía, no del departamento de física ni del departamento de matemáticas. Hoy en día tiene sentido plantearse el estudio del universo, la cosmología como estudio del universo, en el pleno sentido de la palabra, científicamente hablando. ¿Por qué? Precisamente porque hoy disponemos de una masa de información extraordinaria que no solamente nos indica por dónde orientar nuestras elucubraciones teóricas, sino que además las pone a prueba. Y ese es el alma, esa es la base de la ciencia, a menos de la ciencia de la naturaleza. Pero la aventura de descubrir el universo no es un camino construido solo con respuestas. A veces las cosas no cuadran y las preguntas se multiplican. Desde hace unos pocos años, los cosmólogos se enfrentan a enigmas para los que no tienen solución. Y no son pequeños detalles de la teoría. Son cosas tan fundamentales como darse cuenta de que el 96% del universo es en realidad un misterio. Antes creíamos que ya lo teníamos todo controlado, ¿no? Y como sucede a menudo en el campo de la física, pues cuando ya creíamos que lo teníamos todo bien sabido, ¡zas! Solo sabemos de verdad lo que es el 4% del universo. Luego hay hasta llenar un 25% de materia oscura que no sabemos lo que es y hasta llenar el 100% de energía oscura que absolutamente no tenemos ni idea de qué es. Sabemos seguramente lo que no es. Sabemos que no es materia ordinaria, que no es la materia de la que estamos hechos nosotros. Y ese es el reto. ¿Qué es? ¿De dónde vienen los rayos cósmicos? Es uno de los misterios de la astrofísica. Se sabe que algunos de estos rayos proceden de viejos restos de supernovas y de los agujeros negros del centro de las galaxias. La mayoría de los rayos cósmicos se componen de protones, partículas con carga eléctrica positiva, pero también en un 9% de núcleos de helio y en un 1% de electrones. Los rayos cósmicos viajan a una velocidad similar a la de la luz y en una pieza hasta que llegan a nuestra atmósfera y chocan con otras partículas. En ese momento se rompen y originan cascadas cuya energía y composición se mide con telescopios terrestres. ¿Qué forma tiene el universo? Los últimos datos indican que vivimos en un universo plano. Esto significa que el cosmos continuará expandiéndose y enfriándose eternamente y que un viajero hipotético que se mueva en una dirección nunca regresará al punto de partida. El científico Albert Einstein planteó que el universo, además de plano, podría ser esférico o tener el aspecto de una silla de montar según su cantidad de materia. En un universo esférico, el viajero regresaría al punto de partida y el universo podría colapsarse sobre sí mismo. ¿Por qué explosionan las estrellas? Algunas estrellas explosionan al morir y otras se transforman en agujeros negros. El destino final de una estrella depende de su masa. Las explosiones más violentas las generan los astros con una masa diez veces mayor que la del Sol. Cuando agotan su combustible, el hidrógeno colapsan rápidamente sobre sí mismas, produciendo una explosión conocida como supernova. La energía de una supernova es equivalente a un octillón, un uno seguido de 48 ceros de cabezas nucleares. ¿Hasta dónde hemos llegado en el universo? El ser humano en sí mismo solo ha llegado hasta la Luna. Pero hemos enviado artilugios mucho más allá. A unos 17.400 millones de kilómetros del Sol, en los confines del Sistema Solar, está la sonda Voyager 1, el objeto construido por el hombre que ha llegado más lejos. Partió de la Tierra hace más de 30 años y en unos cuatro años más saldrá para siempre del Sistema Solar. ¿Los agujeros negros mueren? Algunos científicos, como Stephen Hawking, dicen que los agujeros negros no engullen materia eternamente, lo que significa que es posible que mueran. También parece que los agujeros negros se van haciendo más pequeños y van perdiendo masa conforme se desvanecen. Pero nadie está seguro de lo que sucede durante las últimas etapas de la evaporación de un agujero negro. Algunos astrónomos piensan que siempre queda un diminuto remanente. En cualquier caso, los agujeros negros y su desvanecimiento sigue siendo toda una incógnita. Estrellas distantes Al mirar el cielo nocturno, no hay manera directa de saber qué estrellas están más lejos y cuáles están más cerca. En la bóveda celeste no apreciamos la profundidad, solo vemos dos dimensiones. Por eso, medir la distancia a las estrellas siempre ha sido un rompecabezas para los astrónomos. Y más si son estrellas que están en otras galaxias. A principios del siglo pasado, la astrónoma Henrietta Leavitt encontró la manera de medir distancias cósmicas. Y su descubrimiento nos mostró lo grande que es el universo. Henrietta Leavitt tenía un trabajo aburrido. Analizaba día tras día miles de placas fotográficas contando estrellas a mano. En esa época, a las mujeres se las consideraba más atentas, educadas y pacientes que los hombres para esas tareas tediosas. Pero Miss Leavitt no solo hizo bien su trabajo, sino que cambió la astronomía para siempre. Sin su método, hoy no conoceríamos el tamaño de la Vía Láctea ni sabríamos que el universo se expande. Alberto, Vicente, Mariano y Eduard tienen delante el reto más grande al que se enfrenta la cosmología actualmente. Pero este tipo de desafíos son los que a los científicos les gustan de verdad. Cuando quedó 96% de la realidad por descubrir es que hay mucho trabajo por delante. Uno puede usar telescopios, ordenadores o fórmulas matemáticas. Pero el arma imprescindible para seguir la búsqueda es sin duda el optimismo. Para mí el progreso es sobre todo cuando se plantea un nuevo problema mucho más de que cuando se resuelve porque realmente nunca se resuelve del todo. Mariano es el director del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón. Tras más de 40 años dedicado a la cosmología se ha embarcado en un proyecto enorme. En la sierra de Jabalambre, en Teruel está poniendo en marcha un observatorio astronómico en el pico del Buitre a 2.000 metros de altura. Se trata de dos telescopios dedicados a hacer un gran mapa del universo profundo. Algo fundamental para tratar de avanzar en el conocimiento del cosmos. Muchos queremos medir las geometrías del universo. ¿Por qué? Porque según las ecuaciones de Einstein medir la geometría del universo la estructura del espacio-tiempo es equivalente a medir su contenido. Y en el contenido es donde está el gran problema. Porque ahora que sabemos que lo que se ve del universo es solo la punta del iceberg de lo que realmente hay todo el mundo quiere averiguar qué es lo que nos perdemos. Mediendo la geometría mediremos cuánta energía cuánta materia hay en el universo y cómo se comporta. Y con algún refinamiento más seremos capaces de discernir cuál es brillante cuál es oscura qué es materia y qué es energía. Suena fácil pero no lo es. Para conseguir hacer un mapa 3D del universo hace falta alta tecnología. telescopios especiales de gran profundidad cámaras digitales de hasta 1500 millones de píxeles y ordenadores capaces de procesar miles de gigabytes por cada noche de observación. Hay quienes usan supercomputadores para simular el universo. Otros dibujan modelos matemáticos para explicar lo que hay ahí fuera. Alberto Fernández Soto observa. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en esto había compañeros que me decían ¿pero es verdad que has visto una galaxia nueva? Yo no, es que cada vez que enfocas tu telescopio a un sitio ves cientos de galaxias en las que nunca se ha fijado nadie porque simplemente es como la paja en un pajar pero quieres encontrar los objetos que de verdad son interesantes. Este astrónomo del Instituto de Física de Cantabria ha pisado muchos observatorios en una vida dedicada al estudio del universo más lejano y profundo. Para alguien acostumbrado a observar lo que estudia enfrentarse a cosas invisibles e incomprensibles como la materia y la energía oscuras es frustrante. Eso es profundamente deprimente si quieres tener un modelo del universo que encima funciona muy bien porque eso hay que decirlo explica muchas cosas que observamos pero en el que tienes que meter un ingrediente que suma el 95% que no sabes lo que es hasta que de verdad no podamos entender esos ingredientes no podemos defender ante nadie que realmente entendemos cómo funciona el universo porque realmente solo entendemos un conjunto de ecuaciones matemáticas que reproducen cosas pero no sabemos qué significan. Yo creo que ha de producir emoción y ha de producir pasión y ha de producir también paciencia decía Heráclito que si no se espera no se encuentra lo inesperado y yo creo que esto es muy aplicable en el campo de la cosmología hoy en día hay que esperar pero esperar con una actitud muy abierta a las nuevas ideas quizá nuestro modelo necesite una revisión completa quizá necesitamos un cambio de paradigma. Vicente Martínez trabaja codo con codo con Alberto y con Mariano Moles es matemático de formación pero ya desde muy temprano se dedicó a la astronomía hoy es el director del Observatorio Astronómico de la Universitat de València su trabajo se centra en las galaxias y la estructura a gran escala del universo Vicente participa en el proyecto Alhambra que se realiza en el Observatorio de Calar Alto en la Sierra de los Filabres de Almería ahí están haciendo un mapa de una pequeña zona del universo que promete ser esencial para entender la estructura y la evolución del universo los constituyentes básicos del universo si utilizáramos un término de la construcción los ladrillos del universo serían galaxias pero las galaxias no les gusta estar solas son digamos sociables en realidad es la gravedad la que los hace sociables y tienden a formar grupos y esto forma una estructura majestuosa en el universo que es lo que llamamos la estructura a gran escala como una telaraña cósmica que no sabemos muy bien cómo se han formado Vicente también es el autor del libro Marineros que surcan los cielos en él nos cuenta cómo se ha ido formando la imagen que tenemos del universo las ganas de escribir para el gran público y no sólo para los científicos le llegaron a Eduard Salvador Sule director del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universitat de Barcelona Eduard es teórico y trata de entender usando matemáticas en la pizarra traza fórmulas que reflejan el orden que hay en el universo el universo es como es pero algún tipo de orden tiene que haber de forma que exista una correspondencia en lo que sucede en el universo y lo que somos capaces nosotros de comprender si fuese absolutamente caótico entonces sería incomprensible incluso para el ser humano y al pensar tanto en el orden del universo ¿alguna vez surge la idea de Dios? bueno hay estadísticas que muestran que los biólogos creen menos en Dios que los cosmólogos y simplemente la causa es que ellos sí que han visto que todo lo que se desconocía del ser humano se ha podido ir explicando y se ha llegado al ADN etcétera etcétera incluso a nivel evolutivo pues se ha visto que todo tiene su procedencia etcétera y entonces siguiendo por este camino creen que llegará un momento en que se podrá explicar todo el ser humano perfectamente y la vida en general pero es que en el campo de la cosmología somos tan conscientes no tanto de un fenómeno concreto que queremos explicar sino de todo que enseguida nos encontramos enfrentados a este a esta gran límite del conocimiento humano tratar de explicarlo todo es un gran reto sobre todo cuando sabes que aún te falta por comprender un 96% materia y energías oscuras son dos absolutos misterios pero son los ingredientes del universo y quien no quiere saber de que está hecho el cosmos muchos esperamos grandes titulares de prensa el titular que me gustaría ver es que se ha descubierto la naturaleza de la materia oscura se descubre la partícula oscura por ejemplo este sería un buen título esos titulares los veremos y los veremos quizá quizá en el próximo decenio yo pondría por lo menos el universo es cada vez más complejo Einstein decía que una de las cosas más sorprendentes del universo era que podamos entenderlo y a mí me gustaría pensar que de verdad podemos entenderlo no sabemos si lo lograrán poco a poco o llegará una idea genial que lo resuelva todo ni siquiera sabemos si este universo tan desconocido todavía es el único universo hay un universo o muchos seguramente hay solo uno y si hubieran más nunca lo sabremos universo significa lo único lo no diverso por definición es único hay un universo que podemos observar y muchos universos paralelos el libro los ciclos del tiempo plantea una particular visión sobre el origen del universo propone que no nació del Big Bang sino en una explosión previa algo que ha creado cierta controversia entre los científicos en la web astronavegador.com verás fotos e información sobre agujeros negros galaxias estrellas planetas extrasolares y curiosidades como que las nebulosas grandes pueden alcanzar 300 años luz de diámetro con el libro el gran diseño de Stephen Hawking entenderás mejor y de una forma amena que es la física cuántica o la teoría de la relatividad conocerás los descubrimientos más recientes en materia de astrofísica la web en inglés HubbleSide.org muestra las increíbles fotos del universo captadas por el telescopio Hubble verás las constelaciones reales nocturnas y los principales hallazgos de este prodigio de la ciencia se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.